¿Qué tienen planificado en el último mes del año? Bueno, como habitualmente sucede, son los cierres de talleres de los distintos centros de desarrollo social que tenemos nosotros, que son los más conocidos del Centro de Desarrollo San Alberto, el Centro de Desarrollo La Torcasita, que cerramos mañana sábado a las 10 de la mañana, porque se nos acumularon las fechas, después tenemos a las 18 horas el cierre en San Antonio Sur, también tenemos para la próxima semana el cierre de talleres del Playón Deportivo Recreativo de San Alberto II, así que venimos con toda esta actividad, hoy a la tarde el cierre de las escuelas deportivas en La Torcaza a las 18.30 horas, así que venimos con mucha actividad, una agenda cultural intensa, ayer se presentó un libro acá en el Museo Histórico Municipal de Susana Badano, y bueno, trabajando mucho, haciendo un balance de lo que es el 2016. Y el museo ha tenido una actividad muy importante, con, como decía, muchos artistas plásticos de Itusengó, que han expuesto presentaciones de libros y demás actividades. Así es, ayer hacíamos con Facundo Valdés, el director del museo, un balance de cantidad de artistas que expusieron, vecinos de Itusengó, docentes que tienen a su vez sus alumnos, y en este año tuvimos ocho muestras y una participación de 45 artistas, que no es poco, y calculando que un promedio entre 15 días y un mes de exposición, y hemos tenido que agregar la sala principal, que antes se hacía en la galería, nada más. Así que estamos muy contentos con la captación que el museo hace de los vecinos, a través de presentaciones de libros, a través de disertaciones, actividades musicales. Realmente es un polo cultural muy importante, por eso que lo estamos teniendo como una oferta de turismo cultural, que vamos a ir dándole forma en el tiempo para concretarlo a nivel general en todo Itusengó. Y articulando junto con personal del municipio de La Costa. Así es, viene Rodrigo Torre, que es secretario de turismo en el municipio de La Costa, criado en Itusengó, un amigo de muchos años del equipo nuestro, y que hace 7 años ya que está ejerciendo la Secretaría de Turismo en aquel lugar de La Costa Bonaerense, que tiene 14 o 16 playas aproximadamente, que administra, licenciado en turismo, agresado de Morón. Así que es un orgullo para nosotros, y viene a promocionar toda la temporada de verano, con las facilidades que se le da a los vecinos de poder tener unas vacaciones accesibles. Y bueno, está compartiendo el día de hoy, y elegimos el museo como punto de encuentro para arrancar la caminata y terminar la Plaza 20 de Febrero junto al Intendente Alberto Descalzo, y acompañando este esquema de promoción que a futuro ojalá nos toque a nosotros ir a promocionar allá a Itusengó.